Hoy es viernes 16 de febrero del año 2007, siendo las 10, 12 minutos de la mañana, estamos en Santo Domingo, en el Distrito Nacional ahora, exactamente la zona colonial, la calle, 19 de marzo, se atamó en el Distrito Nacional, y por el Archivo General de la Nación, es Ramón Mella, del área administrativa, y Pedro León, técnico de Historia Oral. Buenos días señor, gracias por recibirnos en su oficina, para que conste en grabación, por favor, repetir su nombre. Francisco, México, y le dice en el Fichi, pero le dice en el Fichi, me dice en el Fichi, yo no sabía que usted llamaba Fichi, yo no sabía que usted llamaba Fichi, no sabía que usted llamaba Fichi, una tía política, que no necesitaba los apoyos, pero le dice Francisco Maguire, una tía en el Ficha, el Ficha es un Fichi, es el Fichi, Francisco Maguire, en el Ficha yo voy a hablar, más de Rubillo, de 13, 14 años, ¿Era de la Nación? Sí, ¿dónde usted nació? En Santana, en Santana, en la Feria. El 28 de febrero del 37, después de ahora 60, en el Ficha, ahora me permite. Sí. Mi familia, mi familia, ese es el tío Peñabal, de la calle se llama Peñabal, mi mujer, trabajó con Fichi, 15 años, en todo. O sea, mi familia, era una familia Fichi, no era Fichi, Fichi, pero no hablaba más de Fichi, por eso, ese acuerdo, ese, ese es el acuerdo, ese es Venturista. ¿Uno había hablado de lo contrario a los Turistas? Ese es Venturista. Y esa es su esposa, Juan, el barrio Villajuana se llama Villajuana, por eso, ¿qué? Yo digo que no es disparate, porque ¿por qué se llama Villajuana? No, pero es una bruja espiana, que se sube en Madrid. Y yo lo dije, 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 abuela, el barrio Villajuana, eran los compreros Venturistas, Venturistas, pero como una finca, eso era una finca, de baja, que él tenía ahí. Entonces, la gente dice, lo compreros Venturistas, que se llamaba Buenaventura, pero como su papá también se llamaba Buenaventura, le decía Venturistas. ¿Ese Buenaventura Valle? No, Buenaventura Peña, Peña Cifre, Cifre, y él a Juan Natal, es un autor, es el centro de la familia Peña Valle, que es el chico, que se le estaba con tu hijo, él no era tu chico, fue decir, se fue con tu hijo, y yo respetarle eso, ni a favor, ni en contra de tu hijo. Pero en el barrio, yo estoy en un frío, y yo vivía hablando más de tu hijo, y si tenía ese dinero, ¿verdad? Entonces, yo senté, con Tony Barreira, que era mi amigo, del colegio de la tarde, y de Lucer, y de Lucer, y, y, y resulta, que Tony Barreira, totalmente en tu hijo, la mamá, de Tony, dice, que yo, metí a Tony, en el río, que está ahí, en un frío, ¿verdad? Y mi mamá, dice, que Tony, que me metió a México, la contió, la verdad, la verdad, es que si yo no hubiera montado, no hubiera muerto, lo que hicieron, ¿entiendes? Al montarlo, se hizo esa conexión, tanto ocupado a uno, como al otro, si no, no hubiera montado, no hubiera muerto, no hubiera muerto, no hubiera muerto, no hubiera muerto, porque por nuestro lado, no lo hubiera montado, entonces, nosotros vivíamos, en un puñeco, en la cuestión, en un puñeco, y en el 59, que fue la estación, ¿verdad? No puedo decir, pero bueno, tienes que apoyar a él, entonces inventaron, con el bófano, un cimo, un total, como el de Diego, me da en la ciudad, un cimo, no es mucha fuerza, el cimo, en el olivio, en el olivio, en el olivio, en el olivio, en el panamericano, yo llegué, yo llegué a llevar un bíblico, se me tocó, nos cogía al camarón, la madera, la madera, no, es una fundida, desde lo que hacía, era sensible, era sensible, era sensible, era sensible, era, era nacionalismo, es un padre, no, nosotros así, no lo hagamos, vacía en un poco de picochín, práctico, y otra forma, vacía en un poco de picochín, y también la forma, no, pero viendo eso, poco a poco, si, no, no, comprábamos mucho picochín, no, no, fueron de nuevo, el picochín, tan chino, de verdad, y teníamos una forma, acá, no hubo una forma, muy efectiva, y llenábamos, algo bonito, y esa forma, muy chica, que estaba, antes, lo pago, a eso, no, 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 y la bomba funcionaba bien, tuvimos, varias, semanas, hasta que se nos ocurrió, como una, una gran bomba, en el mercado, en los de ellos, en eso de la bomba, de los mercado, donde la bomba nos lo dio, pero tú, en el proceso, no es, botán, no, el campo, o sea, que el padre, nos lo dio de la bomba, a él nos ocurrió, decidiendo el paso, y, y caímos tres, caímos tres, cuando hablamos, juntos, en un momento, que se nos hace bien, y caímos tres, el año dos, en el año dos, pues, apareció, Paco Contoso, que fue, que era el, el civil, Paco, él no sabía de cómo, él no sabía de cómo, Paco, Paco, él era armado, Paco, él tenía, Paco, él tenía la tarde de vida, él, él era bomba, y, la cosa fue que no nos descubrí, de ahí, un precio, hubo una empresa, tanto precio, yo me pregunté, ahí había títulos, que eran, no simplemente, de su invista, eran títulos, que ya tenían una ideología, habían títulos, que eran comunistas, o de machistas, machismo ahí, dijo que, que, que tenía tu libro, el libro, aquí apareció, un mal marxisto así, y se le pagaban una nueva, así, pero había, hijos, vamos a decir, ella tenía una, 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 y yo lo vi, la llamaba, una, más pirita, y ella, ya está, ya está, el diverto nune, no te recuerdo, ¿No? El Iberto Nuno. ¿Quién es? Él tiene el acuerdo de los comunistas. Señor Mayor, que tenía una banda. ¿Qué pasó? No, no, no. Había dos hombres, dos hombres que eran, que eran, eh, marxistas. Yo, ahí, yo no he estado en un mismo marxismo, no sabía nada de eso. Pero, a juntarme con esos ticos, ya cuando yo salí de la victoria, ya, más o menos. Ya pide el caso, que fue el falso de los jóvenes de aquella época, para bien y para mal. Pide el caso fue la bujía, que entendió a todo el mundo, a los que eran jóvenes, en aquel tiempo. Yo tenía 22 años, yo te lo fui a ver. Entonces, ya pide el caso de declarado de los comunistas. Entonces, yo me puse a pensar a los comunistas, a los que eran jóvenes, a los que estaban en el dominio. Yo era que eran muy novas, ¿verdad? Había gente, como te dije, que tenía una filosofía racista. Y eso puso a una curiosidad, así, y así de estar hablando de, 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 de los de la teniente, y que la contrarevolución, la verdad, fue la revolución, la revolución. Nada de esas cosas. Uno se fue, como, enzapando por ahí. Y así, oye, era muy pierdita. Muy pierdita, eh, consumado. Dando la victoria, ¿verdad? Manolo Tavares Nos juntamos en el padre de la victoria Manolo Recibe Era por etapa Que uno lo daba Salida al patio A pequeños grupos Y para nosotros Le damos a decir que íbamos a la victoria Contó que a Manolo Recibe Oye, estaba loco, yo no soy el pez Que comien, no, no, no Y le dije, no, y le dije, no, y le dije No, y le dije, no, y le dije, no, y le dije No, y le dije, no, y le dije Entonces el gordo fue El gordo fue Pero sí, era él Era mi amigo de todo mi hombre Y una de estos Me lo presentó a Gord Como antes de mi Y me dijo No, no, no Entonces la él Es muy guita Es muy guanta Es muy guanta Es muy guanta Es muy guanta Pero Pero El gordo me dice a mí Que el gordo y el amigo Que es Que estén ramos poniendo Bueno Pero sí O sea, no, 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 no. Quedamos con qué Que no hubiera calidad Y Es que los gordo Hablaban Hablaban Sería Al pasar Cuando él lo ve Y dice ¡Oy! ¿Qué? ¿Qué? Se comienza la forma en la sociedad, en la sociedad, en la sociedad. En la sociedad de la sociedad. Con nosotros también, con la voz, este es un chaco muy de pena. Muy de pena, era un hinchaco, a mil veces, y bueno, a mil veces, era un hinchaco que estudiaba, que lo tiene en el libro, y después se le apareció. Una música que se llueva. Se conoce que es una hinchaca llamada y ella, bueno, si se me acuerdo, de la vez a mí, ¿eh? Apellidos de Peña, ¿no? ¿Dónde vivía? Por acá en el sitio, por ahí. Él hacía tollo, Peña, hacía tollo. Era Lucito, y esa muchacha, que era un hinchaco, Lucito desapareció. Entonces estábamos presos, se, y ahí no se sucede, en los decímenes, en el transcurso de la cultura, y la cultura, y la cultura, o sea, no está en 30 años. Hubimos un año, un año de la victoria, un año, y unos días, pero va que un año, o lo justo era eso. O sea, vivimos en el, en el, en el 60, ¿verdad? Ya él tenía una conexión, con Pidelio de Traverlo, y, Máximo Belénal. Pero tenían una, con piradera ahí, para matar a los vivos. Entonces Pidelio, se fue para afuera, a hacer contacto con los, con los, con los civiles militantes, que eran desastres, los civiles militantes, que no se están fácil, todos los civiles, estaban en puña, en el cielo, también. La cosa fue, que cuando no, se suminan, eso le pudo haber vivido, en el tránsito. Entonces, el 14 de junio, se declaró, eh, una ideología, se está entre el gato, y ahí estábamos todos, ahí estábamos todos los 14. Perdón Pidelio, eh, se, ¿tranó algo a la victoria? Hubo un diálogo, un acuerdo, en el caso, por ejemplo, con Manolo, o con otros miembros? No, ni a lo que pasó en la victoria, lo que ustedes saben es eso. En la victoria estaba preso, segundo en tres, uno de los que, uno de los que era mayor, el ejército, de Luis, el mayor en medio, el hermano de la conde, el hermano de la conde, el segundo, tenía 45 años, ni si no mi hija, él me quería junto, yo era un un tal, tenía 22 años, yo me quería que era un hombre, pero ahora, por eso yo creo que nunca he sido más que mierdita, pero él, él me ponía mucho caso a mí, y me aconsejaba, yo tenía cuatro años preso, y me aconsejaba, y, entonces, ¿qué resulta? ellos comenzaron a, 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 a contigar a los dos, ya es un discreto, ese hombre, era un hombre, era un hombre, que de tanto, sabe, él subió el monte de la casa, pero se metió muchísimo tiempo, de desolidado, y, ya, como yo le dije, cuando yo le dije, él estaba, su, 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 su casa se había, helado en un, pero, parece que tuvo un hombre, un año solitario, un hielo, hasta su, un marcado, entonces, se le iba la, se le iba la ley, y, las lavandas, pues bien, era un hombre que estaba, que no tenía mucho tiempo, pero, el estado de ese canal, se le dijo, se le dio, se le decía con piradera, con piradera, que ella, sabía, que Antonio, estaba en esa vaina, de matar a su hijo, entienden, entonces, él, a la gente que es considerada, le habla, la protección, el segundo, y otro lado, en esa vaina, a guardia, guardia, la victoria, guardia, eran, y me dijo, ya que es joven, maldita es joven, pero Vázquez se acluyó, que según se está viejando demasiado, según se habla demasiado, es impudente, impudente es la palabra, muy impudente, pero él no decía nada uno, que era que iba a matar Pudillo, para que iba afuera, lo que querían era, ¿verdad?, que al momento de matar Pudillo, pensaba que Pudillo iba a matar a todos los presos, entonces yo quería que no estuvieran en este momento, al tanto de él que no pudiéramos defender a él, la cosa es que, a mí me soltaba, pero se quedaron con él, se quedó el segundo, Papito Sánchez, y luego, luego, cuando se quedaron con Pudillo, ellos, cuando se esperaron que mataron a Pudillo, ayer a la victoria se pusieron a dar datos de un mes, el porno mes de la Vincenio Somor Mestre de él, era un tío, que estaba subido, pero él era un niño, un niño, un niño de ché, que llegaba a la vez de un mundo, a la mamá de su vida, se crió, por la familia de Pudillo, se crió, era amada, a esa gente, de la amada, aparte de que eran los valles, a la familia de la iglesia, se crió, con esa gente, y cuando estuvo, con esa gente, estaban con Pudillo, solicitaban a los dos, que se trataron a Segundo, y a Papito Sánchez, a los dos, a las más nunca, el grupo de ellos, y eso, pues, hicieron a la abrigo, a todos. Esa fue la etapa, Pudillo, a la muerte de Pudillo, en todos los años, en el caposo de uno, ¿verdad? Seguimos con Pilar, cuando sale el gobierno de Bosch, Manolo Dabai, me dijo a mí, tú tienes que ir para Cuba, para que se entreguen, como un ser, y tú, las almas, y cuando nosotros decían armas, de fuerza, y ellos tienen que ser todo el mal, y tienen que la paz de bien, la verdad es que uno es un padre, que le veía todo, y Tony, ¿qué es lo que tiene que ir? Pero Tony tenía otras cosas, que era el jefe de él, pero decir que esa cosa es de uno, o sea, cuatro, y tenía eso, bien organizado, y él le sabía cómo estaba bien, no es, que quedó así. Y cuando tumbaron a Bosch, los alzamientos de la de Manolo, se acusaba lo que pasó. Noviembre, diciembre del 63. Sí, exacto. Eso me pudo, me agarró a mí, a mí, a mí, a mí. ¿Y cuál era el contacto? La relación, el propósito, ¿no? ¿Se llevó a cabo de usted estar en Cuba, hizo contacto allá? En Cuba. ¿En Cuba para colaborar de cierta forma con la tos, se acercaron? No, en Cuba, en Cuba, yo creo que es una vacuna. Sí. Y el equipo interno, en un campamento, en un campamento, en un campamento, en un campamento, en un campamento de gas, 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 en un campamento de gas. ¿Por qué tú me hiciste? No sé. ¿Qué es la profesión? ¿No se ve en Cuba, en un campamento de gas, en un campamento de gas? ¿Parte? ¿Parte? ¿Parte tú y dices? No. ¿La parte? Ah, sí. ¿La parte de tu estrés? ¿Habes un niño? La parte de... Sí. ¿Cómo fue esta en Cuba? Ah, cuando tú pensabas en un capítulo a base, pero está bien. Eso fue. Eso ocurría. Entonces, Máximo Rodri, Máximo Rodri y Alfredo Manzano. ¿Por qué Máximo tiene su partido? El de M.P.D. El de M.P.D. El de M.P.D. Y Alfredo Manzano era 14, que era un segundo, tercer hombre, en la dirección del 14 de junio. Entonces, Alfredo Manzano y Máximo Rodri hicieron una gran amistad. ¿Qué resulta? ¿Qué Ramsey? Ramsey mandó a buscar a Máximo Rodri. Que quería una entrevista con Máximo Rodri. Que tenía cosas que hablar. Él lo habló con Alfredo. Y se produjo. Pero, ¿ves? Si tú eres un chico que te quieren matar, no tienes que hacer tanta pelea. Entrevígate. Y se entrevista con Alfredo. Esto no es difícil, Máximo. Le dice a Alfredo. Yo sé que a mi papá lo mataron a los americanos. Yo sé es y es y es que los americanos es y es que él le ha podido formar una monastía de los americanos. parece que era en Europa porque me iba aquí diciendo que era masista, pero al estilo europeo, parece que era comunista, pero al estilo comunista no, revolucionario pero al estilo europeo parece que allá por allá se podió cometer con aquellos tiempos hay una fuerza comunista muy grande, los otros la segunda guerra mundial estaba más o menos, no estaba tan lejana y había mucha gente que usaba que el tal para bien y para mal fue que en los países no puedo decir que la humanidad fue la unión soviética que derrotó a los alemanes y fueron los soviéticos que liberaron a todos los países europeos del yugo de nazi una cosa increíble uno no va a hablar mal del tal pero yo fui a los miren en varios países europeos la plaza mayor y el palco se llaman el tal es cal el tal que vive ojo a todos los países europeos yo siento esa es una verdad para mi y ahora más que Karen hizo muchísimas cosas más claro Karen era una fiesta tú tenías que hacerlo porque si no lo hagas tú como pero yo lo he prometido ya no lo he lo he lo he pues entonces nada van a hablar de un hombre pues en la reunión ¿qué es? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Dónde se acuerdan de la reunión? Mira, entonces todo acabé de hacer lo más alto. Máximo López estaba escondido donde, donde, ¿no se acuerdan de? De esta aventura que escribía Naciones, que le hacían Chuty, Chuty. La hija del ser de los 15 de julio, mi niña, doña mi niña, ella era un hombre muy veneno, y tenía más que son morir en su casa. Doña mi niña tenía dos hijos, no era un balón, y tenía más, y más especial, que no asistaba a morir. Doña mi niña escula, era de los dos blancitos, de esos tiempos, de los dos blancitos, de los vecinos de la capital. ¿Quién iba a la caquera? Fue un señor que tenía muchos filitos volcán. Era el que iba a buscar, era el niño de la hija, de una miña, llamada Marío. Y era quien lo buscaba más, pero lo buscaba pues a tres de los blancitos. Entonces, a tres, eh, Máximo se buscaba con grasa, y le escritó rápido, pero no pensaba que él se iba a ver, que ella tenía recibido un índice del país. Pero que antes de irse, él quería entregarle armamento y lectora con un cámaro izquierdista, para que se pudiera en el poder, él quería hacerle que no se atractara a los americanos y a los burgueses de allí. Estaba en peñanza, ¿verdad? Entonces, Máximo se le ocurrió muchas veces, ¿verdad? Ah, fueron varias veces. ¿Eh? Fueron varias veces. Varias veces, sí, varias veces. Se nos vino a improvisar. ¿Tú eras el niño que lo llevaba? No, no, alguna vez no, alguna vez no. Yo participaba cuando estaba en la santa, en la fe de la catorcita, yo participé de la catorcita, Máximo era el de la catorcita. Entonces, rápido le digo a Máximo, Máximo, yo le quiero ver que si me plaga aquí, hablemos con Tabas y con Manolo. Entonces, tanto en el carril conmigo, Alfredo le propuso a Manolo, y que él dice con Manolo, Manolo se negó, propunta, Manolo dice, pero se volvió, ¿Cómo tú crees que él no iba a matar con Rami? ¿Qué va a decir la gente? De que yo me muerto con Rami. Si Rami fue un criminal, no hace cierto que mató a la muchacha, a la muchacha, mira, ¿vale? Cuando hace tiempo, se vuelve a matar con la noche del coño, yo no me puedo matar, yo no puedo matar con Rami. De ninguna manera, Alfredo, de ninguna manera. Pero le dije a Alfredo, pero mira, esta baja, el Manolo, es una oportunidad de nosotros, las armas, es Rami, ¿qué es? Y si lo se me muere, bueno, sacan a Miguel, sacan a Miguel. Pero aparte de eso, Alfredo, ¿y quién es Rami? ¿Hace que tú te confiamos, Rami? ¿Cómo tú vales que te acopiar a un gran rato, un maldito? ¿Rami es un inferno criminal? ¿Por qué es Rami? Porque se lució torturando a la agencia de 14 de Budi, fue Rami, personalmente. ¿Con lo de la 14? ¿Con lo de la invasión o de la conspiración? No, con la invasión, pero con la invasión. ¿Y cómo ustedes van a confiar que hay que quedar ahora? ¿Ustedes van a estar en eso? ¿Le dicen que no me han obrado? ¿Quiere que se den una juguera? ¿Quiere que se den una juguera? ¿Es cosa gratis? ¿Y el jefe de seguir la fila al marxista de Ricardo? ¿Ah, bueno? Sí, pero de la gente tiene un camino, de algar de armas, de algar de armas, de algar de armas, de algar de armas, porque es una cosa. Alguien os vive, eh, un gozo del Estado, que el Estado que se den era en su momento, que fue de ver, ¿ side? ¿Soriegaxdávaja? ¿Qué nos dio zabarría? Pues hay un zorria que iba a llegar, a llevar cambie una pero Manoel no se sentó, Manoel dijo que no iba a caer, porque sería la vergüenza más grande y ese es el caso más grande que Puedo se enterar que se entrevistó Corrado y dice, bueno, tiene un estudio que sacó Corrado, de ninguna manera, ¿no? entonces, ¿te acuerdas de esa roja? pero un poco, no, 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 no. me faltaba, me mataba y dije que iba a matar a otro y dice, cuando Manoelo son muy propios, me decía, mira, mía, mía, no , yo no se quien es esa roja, tenía ese Hey poorığım, mahonderye pregunta y más giveme unände a Maltander, tú no pude dejarla con ese pedirle porque, ya lo que hiciste, es el de Ar j home download y es el de Ar jubis está de mierda, OBJ entonces, Marshmium, el pobre Cesar, que lo mataban y no me te estudiar yo, y así es una cosa, y el mismo a ver, vienen dos con las espadas de los que saldrían, y todos los que saldrían. Pero la actitud es una forma de ver porque había que mantener el manolo un óbice, otro tiene un obstáculo, para las armas, la adquisición de las armas. y en la nueva versión ponía... él dijo... no, si ustedes hacen como puede ser, ustedes creen en esto, pues está bien, pues no puede, espérenme en esto, en primer lugar, no creen en el ramo, y después, en su individuo va a aparecer el servimiento de monografía, pues eso está haciendo el tajajacú y va a aparecer el servimiento de monografía, ¿Usted conoce de algunas otras personas que se reunieron en contacto cuando esos dos? ¿Usted conoce más personas que se reunieron en el carro muy importante? ¿Usted conoce más personas que estaban aquí y movían? Hoy tomo un maquín de ahí de la canela, que se haya parecido un maquín, ¿verdad? Sí. No, a mí me olvidé hace como siete meses. ¿Cómo no lo haces? ¿Cómo no lo haces? ¿Cómo no lo haces? Sí. No lo haces. ¿Yo me estoy en el quinto ahí en la pinta de canela por ahí conmigo? Sí, me de por ahí. Sí, sí, sí. ¿Cómo sabes? No, yo no viví bien. Es más, pero gracias a mí muchísimo. Seis meses, siete meses, cuando su importancia se ha separado, ¿no? Gracias a mí muchísimo por la trupe. Yo me di, pues se me dio en paña, de dos de... ...cari, de la estupe. Yo me di, a mí me di, yo te había sido... No, 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 no. Él me contó, me, no, 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 no. Él me contó, me, no, 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 no. Y mi mi... No lo voy a dejar de entrar en casa, entonces no hice ningún peligro porque yo no le he dicho y no me da la respuesta de si yo también hice ningún peligro porque fue un consejo que me dijiste que era impresionante y de servicio que no habría terminado pero yo no sé nunca que te puedo, porque puedo extraer la mano en el que me hizo eso o si yo quiero solitar y que te fuera una vida con tu ego y después lo que vi la reina, pero Patin y uno de los controles. Cuando alguien en esta pregunta, Patin moría, estaba con su trámite, y se quedaba bien. Y a mi cabía como quiera. Con un punto, fueron varias entrevistas, varios encuentros. Siente la posibilidad de que en una de esas encuentros, entrevistas, raro, si efectivamente entregara a Diné Romulín con parte de esa colaboración. Yo no sé. Mucha gente dice que sí, pero yo no tengo pruebas, ni tengo oídos, nací rectamente, nací rectamente, nací de la fe, no sé. Pero alguna gente decía que sí. Alguna gente decía que sí. Se decía. Esa fue una observación, porque realmente rápido, lo que más tenía dinero. Para fortalecer a la izquierda. Sí, miren. Pero Horacio sí le señaló a unos militares, cuando iba a entregar el camión, con las armas. Le decía que había unos caminos militares, que eran de su policía. de un acuerdo de buco, que se aparte de un chico cazurí, que era de la Madrid, que después se mandó, en un accidente de automóvil, que era de la policía. Era de la policía. Era de la policía. Era de la policía. La policía. Era de 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 la policía. Un acaso家, con los gas. Ya se debía desasenerlo. Decía. Hay que estar en estado. Esa es la oportunidad. Etat. Están bareacos пойbrados. Se están belo. Mi hija dada. Manolo en una serie de minutos con nosotros, que quisiera compartir con las mujeres y los niños que se tratan. Muchachos, yo sé que la mujer de las 13 o 16, la mujer se debe ver, y yo a así salvo. Y por traem Collor, no, 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 no. No, 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 la actitud puede avanzar con mi sábado, de las instituciones de la acera hostil, para cumplir, porque yo soy de los obstáculos, de la gran revolución mundial, la gran revolución que va a ser rápido, es decir, los obstáculos, es que ustedes me están mirando, ya se ha suavizado, si ustedes me miraban a mi madre, que dañan. Entonces, les hablamos, que yo, que ustedes cumplían y me voy a convencer a ustedes que les hagan eso, yo que no quiero, que ustedes se lo vié, se lo vié. Ok, más allá de que no tuvimos un precio de mano, veníamos a comentar, que aquí era muy, muy de las opciones que les hablaba, aquí no viene, era muy duro. Si, es que esto fue generado. Yo lo he conocido desde chiquito, yo lo he conocido desde 1950, porque yo lo he conocido desde 1950, porque yo creo que no estuvíamos ahí, con Guillo, con Ney, con los Castillos, ¿no? Con los Guatas. Sí. Había una Andújar también que había por ahí. ¿Esa Andújar? Andújar, sí. Un blanco, el... de esos blancos... ¿No son estos guillos, Andújar? No, 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 no. Esos no. Esos son indeciditos. Yo no acuerdo, yo no sé quién ha ido muy bueno. Pero es de ahí, de la Canela. Yo he ven aquí en la capital. Y... ¿Para qué vivía? En la Canela más allá. No sé si era... de belleta. Lo... Lo puedo hablar de la Canela. Guillo, Ney. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ah... Sí. ¿Para qué? Guillo, Guau. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí. Que... Fue lo que vivía en la Catarria. Vivía en la Lumina. Que ahora el Capitone. Esa Lumina. Ahí vivía cimitaria ahí. Ya no era tan tarde. Pues a la iglesia de Santa Cruz. Los siete de las tarde... Ahí vivía aquí. A través de 18 años. Y os habla de todo y hacía... A grandes claras. Y posterior a estos eventos... la vida suya. ¿Cómo continúa? ¿Talos, sujillos? ¿No fue? Ah, bueno. Después de eso... Pues... En el de Cuba. En el de Cuba. Y aquí hay en el de Cuba. Yo no puedo entrar. Porque yo había viajado a Cuba. Pero había viajado a Cuba. Ya yo no podía entrar aquí. Pero yo estaba desde... Desde Don Abril. No puedo entrar. Entonces me quedé en distancia. En distancia. Y a la noche yo tenía aquí. Palla de paño. Nos gastamos ahí. Nos gastamos en España. Nos gastamos en España. Nos gastamos en Madrid. Ahí voy yo a... 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 A París. Ahí estábamos. Todos los... 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 Los catochistas. Que habían participado... En la... En el levantamiento. ¿Verdad? Después de la vez. Después de la vez. Después de la vez. Los catochistas. Que están en el encuentro. Y nos mandaron a decir. Hay una... Una estrella que está ahí con él. Que había un... Un estelito ahí. Un piso 8. Un piso 8. Y el señor de Dios. Para bajarle a él. Que no hay que ir más. Que no hay nada. Que no hay nada. Hay que... Que no hay nada. Hay que... Que no hay. Que no hay nada. Que no hay nada. Y... era así para no bajar ese otro piso así entonces yo de aquí me acuerdo que era con mi viejo hermano que me dijo que me había que olvidar el saldo ah yo estoy aquí porque mi tío mi tío era un cívico era un cívico desde el primer cívico el hermano de él el hermano de él él se llamaba Don Benavalle era un cívico muy cívico entonces la voy a contar con mi y me dejaron yo pude dejar ah eso pasó me dejé ya no tené esa era la cosa que me pido y me lo he dicho a Don Benavalle que eran amigos y pude entrar tanto yo aquí Don Benavalle Don Benavalle Don Benavalle planificó venir como maquinero en un mundo americano y eso hace unos dos años me acuerdo el mundo se llamaba creer en creer como corazón de tu sangre entonces yo iba a buscar yo tenía que ir a buscar a Dios que él iba a salir y ya que había el cívico mismo y así fue yo lo iba a buscar ahí acabé su homilio entonces yo le llevé a la tarta de la tía de Citério de la red la dueña del proyecto de la tateresita que era una mujer y me está rojo y me completamente activista y no solo la actitud esa mujer ocultó a todos los ingresos durante meses ella participó en muchas cosas tuvo mucha suerte ella que nunca la defendieron pero participó en muchas cosas de esas porque ocultaba hablas de la caña a tu hija una cosa misteriosa y así se encontraban se mataban se mataban la cacería que se formó al muerto de tu hija ¿qué sabía de acuerdo? un perro o no o no no dijera ella entraba a nosotros y ella nos va a la barriera y ella va a la barriera y a su nombre y ese fue mío ella apuntó a la barriera y el primo con Miguel que no salía con plata jugando la guerra de la guerra cuando el revolú al primer día de la barriera había aparecido con Miguel el tío de la derecha más y me acuerdo porque yo digo pero con Miguel dice cosa que se hizo con Miguel me dice a mí y que tú haces ahí y no sabía nada de eso no sabía saber la figura ni videre para cobro lo estábamos juntos el 24 de abril al medio día estábamos juntos y está poniendo con videre y todo lo cañonazo se lo comentaba que había que no que no me llegué también y esto es así porque yo me metí en la en la en la en la en la que no están aquí y ahí ya pudo todo el tiempo ahí cómo por lo más diferencio con el mundo yo no sé no sé lo que no se notaba en lo que no lo que para ti es lo que para ti lo que fue en el mundo básicamente uno de pegagón de uno militar pegagón él era como diría pegagón era era que había tumbado en la rica pero pegagón no era villar ni nada de trabajar pegagón era muy llanquista entonces cuando aquí comenzaron a llegar a América pegagón es 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 humo el humo lo sabe nadie lo dice cuando yo me salió yo tenía un vecino hombre tenía dos recuerdos le digo a la gente de aquí en el americano esto estaba en manos de la comunista una y dos él no sabía de su casa en la fabricado en el segundo piso ahí al lado de la farmacia de un hombre que se tenía de Camilo la de Camilo a él al contrario lo mandaron un día que con una bestoba al hombre le digan la vuelta en la cuadra porque él no quería salir de ahí él participó a mí sí pero desde llegando a América ya porque no la sí ya es no la sí ya está muy bien él pero dice no no yo estoy aquí yo estoy aquí yo estoy yo estoy aquí un anti humilazo pero no aquí ya no ahí hasta ahí llegó cuando llegaron los americanos ¿qué sucedió? nada más se quedaron los izquierdistas los catacistas y los militares no 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 si lo que no 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 que se hicieron el intento el intento que se hicieron sobre el desagir de la casa de la revolución de abril unos que se fueron otros se quedaron quedaron los militares los comprometidos los sindicistas los edificas la revolución fue una cosa muy muy especial ¿qué sucedió a él? de su vida ahí estaba Peña Duque lo que iniciaron de la 10 de Baina de aprender un individuo político un artista que es muy deligerante mucha gente deligerante es un sitio de muchos sitios y Peña y de todo pero llegamos a meditar los humanos las cosas yo yo me acuerdo que yo sacaba de Papi Guajua fue como Papi Terer fue el doctor de Gerardo acá Papi como o sea que él es un niño y él es un niño capillillo que estaba nueve y toda la vaina me acuerdo que aparecí en un en un en una sopea ahí de de el grado se abrió así y entonces eso fue el 24 de abril la guerra ¿verdad? del 28 porque no era americana ¿verdad? porque quizás nosotros habría amanecido en esa él es a esta sopea desde el domingo ahí al cielo abierto se puso el feo en mi costa porque me va a estar volando y ¿qué es? ¿qué es? se puso a verigar entonces acá no había comunicación ¿entiendes? en un beso lo entorado imagínate el público se volvió de la casa no había cargazo no había nada abierto no había emisor no había nada que se puso cero y dice para que eso va a aplicar la casa le dio un papel agordido le dio un un demanso de mayor se volvió mal y vamos a un que era médico cuando nos se 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 y los sacamos de aquí, y nada, nos quedamos de aquí, muchos de los que participaron al principio, hemos pedido a los ciudadanos americanos serían viejos, que no estaban diciendo que ser rey con todos los americanos, los que estaban firmes con mi hija, los que estaban con sus vidas, eran no dones, no dones, yo no se le había asombrado, la idea que vos tenís, era que esto se fuera con mi hija, la cual se fuera con mi hija, era formado con mi hija, no queda eso, pero va con mi hija era porque una mierda, era porque padre, porque llavadura, no, y como esos guajas, uno aprendió, como el universo cual era estudiado, el poder en España, en Francia, la cadena militar de los brasileños no pueden conocer que hay mejor, es así, el poder en Francia, el poder que se fue en Panamá, en Panamá, en Panamá, es una preparación de cada, que ellos ellos tienen un agarre, yo no recorrería a su pueblo como yo, con Francia Cánate, yo soy amigo de dos, los hermanos de Francia, y no es bueno son unidos, pero de Francia, para hacerais la mejor mayor que yo, porque venía en la revolución, 27 años transición de la Universidad 26 igual que Montes también de la Universidad Montes de los trabajadores transición de los vivos y nada de una cosa que el presidente decía pues la policía solo nos está teniendo menos porque la cosa que nos tenemos es la policía la policía transición de los jugadores en algún militar en algún militar un hombre pero la cosita usted debe de la mantilla la mantilla entonces puede ser de 10 a 10 hay un nuevo de la mantilla en el medio de la mantilla el agobes y el que tiene su razón el nuevo de la mantilla ok tengo la dirección hasta ya que estaba modificando acá hay un llegado y nada después me acuerdo que en una el 20 el 10 el 14 de junio ¿verdad? pero que dice cuando lo pasaron ahí con el cárcel el 14 de junio se celebró ahí una manifestación del cárcel que tiene el 14 de junio de invasión de invasión de invasión una manifestación antiga de un millón de gente de un parte de los mexicanos ya que no nosotra van a invasión que estaban preparando las formas que no llegan entonces al otro día en el mundo de los mexicanos al hablar de los enteros de los enteros de los enteros de los enteros de la ciudad y que iba y se abrió como antes de avanzar los dios guardias de los lados hacen un mandamiento de los amigos de los amigos y ponerlo todo hacia abajo y después avanzar la gente va a pedir entonces me acuerdo que la población era hasta el la 11 de cien la 11 de cien y se aparece acumulando en nosotros cada quien al lugar se aparece el paja para ver con granidad y dice pues así bueno estamos aquí los americanos se van a meter nosotros nosotros decíamos nosotros decíamos que dicen el entero americano le íbamos a pegar fuego a todo lo grande como el de la calle con a los bancos y había base de gasolina en la esposa de gasolina el toso 750 y todo lo grande la ciudad esto no se las imaginan eso esto era una ciudad de la planta lo avianzala lo han definido a todos estos tanques viene de gasolina aquí se es una cosa como lo que andan a los humanos la gente de los humanos y en las grandes y en las grandes y después le vamos a quedar jugando por la base esto con la idea de que los grupos comunicanos son los grupos capitalistas frenar de la base de los comunicanos entonces dicen hay que pegarle fuego a la guana hay que pegarle fuego a la guana para que yo vea pero no se lo andan jugando es lo uno que lo va para ellos pero no se lo peguen por la base lo van a evitar a la guana frenar en serio de la base se paro allí ahí mismo la guana apuntar ahí se le van a pegar por cualquiera de las comunicanos hicieron ahí se paro la guana ahí se paro y se fue una misión para regresar a la guana la quema de la guana fue una misión si entonces eso no se sabe bien se llevaba a cabo por por quien se ve quien llevó a cabo esa misión bueno había había dos comandos habían dos comandos habían dos comandos ahí en la guana entre ellos estaban formando un niño eh a mi me gusta dar el comandante ya relajado se agarró el comandante un comandante lo Cerro que ellos te05 aja hoy Pl Enerx de vino con un mamá pero es un gobierno que lo dice esa visita que fue ahí lo dice que de práctica, más allá abajo, era una tarde muy fe, nada más llegando un paso, los mexicanos avanzando, por allá arriba, por la, por la... Hay un día más lejos, le volvieron ahí, le volvieron ahí, cuando me pasaron a cambio, al cambio, había movimiento, había bombillas, había bombillas, había bombillas, creo que se vienen bien a la 10, la 10. El comando que usted dirige Nada, 105 del millón Que le dice, es la que está llamando a tu apas Mire, está, hay que reunir Ah, porque en un salario de reyes El día que en voi El día 15 Eso me invitaron a marchar muchos de los que no No había un año en Manitola, yo pensé que toda la capital no era preocupada, con la operación, con la operación, con la operación. Y esto se lo pasó así, hasta como si yo estaba en las esquinas. Estoy grabando ya la base, pero había habido unas unas cantinas, porque las cosas tenían muy feas, los que están dudosos, los que no pertenecían a una agrupación, no tenían un derecho. Se escondían, porque ustedes no estaban en un comando, no estaban en una agrupación, ustedes no estaban porque se escondían, porque la cosa que ponían fea se iba, pero que estaban organizadas, tenían que aparecer. Entonces, nosotros les dicen, les dicen, les dicen, les dicen, les dicen, las y campañas papas. Papas a ver, en el eje de los civiles armados, a la muerte de Don Miguel Román, se lo mataron ahora en un asalto al palacio, a la muerte de Don Miguel Román, que se hicieron jefes de los civiles armados, entonces pasan a la muerte. Se vinieron tomando aquí, en la Odea Viena Silla, aquí en la Odea Viena Silla, aquí en la Odea Viena Silla, y resombronado, resombronado y este viejo, ahí estaba, ahí estaba, ahí se fue. Todos los civiles armados iban a ellos. La mayoría de los civiles armados eran 14. La mayoría, el 98% de los formandos que había eran 14. Entonces, Brasi le digo a Pablo, mira, si tienes que enfocar a todos los cantos, hay que enfocar, y dice Pablo, no, 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 no. eres tu, eres tu, eres tu que te hagas, yo lo voy a hacer buscar, pero eres tú que te hagas, tú eres que te hagas hablar, tú eres que te hagas hablar, esto desde el EFN, que no es un lugar de esa, que se dio a la municipale de Pablo, a los que se dedican a todos los papas de la presunción, y fueron ahí en tu madre, y ahí Francis la madre que vivió en la mente, porque Francis no era ni entender, Francis era el lado, y sabía que no era el lado, y sabía que no era el lado, y sabía que no era el lado, que era esa gente, la gente armada, la gente que salió fue el tapajado, y Francis le dijo, miren, están así, porque se había cumplido de ese lado, y que de los militares, militares nacionalistas, ya eran filtratos con los americanos, que los americanos iban a dejar en Unidos, aunque no eran así, que los americanos más que les interesaban eran los policías, los policías, los policías, los policías, los policías, los policías, los policías de Cuba, los policías de Cuba, aquí, a Bienal, y el instituto, depende de lo que hizo en esa cascita, en ese que se tenía una preparación militar, yo era fijado, y eso nomás lo interesaba a ellos, que los militares no hubo problemas, los militares se iban a entregar, y nosotros vamos a decir, los cobardes, se han inventado eso, sí, pasadices, esconder el justo, ah, porque los militares, que los militares ya quieren entrar con los militares, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira, para no darle frente a la patamar, a esa baja, es un pretexto para esconder, y para cubrir el justo, eso es mentira, eso es mentira, como Miguel era otro, como Miguel decía, tú y yo, yo ni vuelvo a la victoria, ni vuelvo a París, y yo, en París, ya había pasado mal, París, ya se ha hecho muy bonita, se ha escrito un cuaco, pero tú ha arrancado un ché, en un ope de núcleo, de mala muerte, en un cabotillo, y un ché, pero recibían, por lo menos, eso fue el que la fue a los ojos, y le dijo, le mandaba, no le mandaba a nada, mira lo que pasaba en París, oye, oye, esto es, esto es, digno de admiración, los maquiles, los maquiles, eran, los que se opusieron, a la ocupación nazi, en Francia, sabe que los nazis, invadieron Francia, que la ocupaban, hace tres años, cuatro años, que venían, entonces, lo que se opusieron, a esos nazis, se ponían, a que mataban, a demás, eso la calle, le decían lo maquiles, pero la resistencia, la resistencia, la resistencia, la resistencia, esta vez, estaban todavía, mira, esta vez, estaban todavía, duros, en Francia, sobre todo en París, tembló, eso sí, bueno, eso sí, y venga, a esos días, a esos días, se van a dormir, porque está resistiendo, la resistencia, la resistencia, de las veces, no, eran, algunos comunistas, comunistas, de qué sé yo qué, operaban libre, en el caso, libre, en el caso, era, 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 ningún, ningún, maestro, era, que mantenía, a los, que, a la izquierda, a la calle, porque, Jesús, eran los tiempos, de la guerra de Argelia, que, tenía un problema, de todos los vagalinos, el problema del viaje, de Argelia, después de gastar, una gran parte, del sexo de los militares, que eran sus confiantes, se negó, y luego a Argelia, a Argelia, nosotros, aquí, nosotros, mandamos, aquí, en Argelia, porque llegó, de su independencia, de Argelia, los militares, no, después de ser, no, a Argelia, todos, y en su sexo, de sus militares, comían, o en Argelia, nosotros, no, hacían en París, en contra de los huevos, ¿qué tal? Es, 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 para que puedan comer, a unos, comedores, económicos, y, a ganar en París, ¿cómo, comedores, económicos, y, comien, y, comien, con, Los dos racistas, los racistas que también se han perdido. Los desamparados, los desamparados, porque duermen en la calle, en la planetas. Eso fue lo que le comentó, para los infelices, totalmente infelices. Y muchos, muchos de París, en el centro de los sociados, de América Latina, de todos los gobiernos específicos, de la América Latina, de todas las dictaduras. Eso es lo que comían, yo fui con él, con él, con él, con él. Una formula bastante buena, unas mesas largas, donde estaba muchísimo árabe, israelí, como apelí, pues, matí, eso, eso, para que mantenía, para que mantenía esa sensibilidad. Y viene otra vez, porque no lo dijo. Dice, si no fuera por esa agricultura, nosotros, el índice. Dice, si no fuera por eso, le dieron, le dieron, le dieron pacificar a la comunidad de los años, pacificaban visa, pasaporte de esto, pacificaban a esto, no, de eso. Le dieron visa, pasaporte, no, de esto, no, de esto, no, de esto, no, de esto. No, de esto, bueno, de esto, no, de esto, no, de esto, no, de eso, un profesor, entonces fui a este país que está al lado de atrás de que se habla Cancel Becker, era Becker, un profesor Becker, que uno le exige, y así lo que le pide el estudio será y trataba todos disfrazados de los niños de hoy, pero decidieron que toco para las cuatro de nueve, burbita, coca ticita, creíble de su nombre muertos, y tenía y tres, tenía de todo, de todo, que va a endar Porque una vida solidaridad, es decir, solo únicamente, una solidaridad con los otros, creímoso, ya que bueno, toda la vida se metió en la cultura internacional. ¿Qué será de esa gente? Que ya todos saben. ¿Qué será de esa gente? ¿Cuántos hombres venían? ¿Cuántos hombres venían? Nosotros éramos... como... ¿Tú sabes que estábamos en ese comando? Mira. Realmente una gente conocida. Tutto. Una vez por televisión. Tutto Herrera. ¿Eh? No, hombre, Tutto Herrera Pabón. El de Tutto Herrera es de... el de... el de... la isla... la isla... tiene un nombre... Ica... 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 H de griega... Ica... ¿Cómo... que en estos días? ¿Tú son millones? Sí... Ahí está la azúcar. No. Tiene un programa. Sí. Yo lo he... No. No. No, no. No. No, no. 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 No, no. No. que me aparecen unas unas muchachas diciendo es que 6 días ustedes quieren a él nada más voy a ir hablando así para el viejo, es chino, es chino tu voz y dicen, ay, ¿cómo? y yo soy así y yo soy así y yo soy así yo tengo ahora ¿qué haces en la revolución? en la revolución en la revolución 19 19 en la revolución se fue al estilo eh y la revolución se fue al estilo cuando se dice un día no me definiéndome destino 22 22 de aquí porque el 2 se iba a tener 4 ¿eh? 70 y yo voy a cumplir ese sticulado ¿no se refiere a decir? si, el estilo es más un mundo pero si, ven, ven, ahí hay cada esquino O sea, ahí estaba, eh, Alexis Licaidad, en el pueblo de esta compañía, que no es la última, hogar de muebles, ¿no? ¿De cuánto muebles con cargos? Alexis, Alexis, ahí estaba, esto es lo que se escribe el hijo, que es médico. Acá estamos hablando de que tenemos una situación, Guadaluña, 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 que es médico, que se iba a hablar, ¿sí? Ahí estaba la gente, que, no, después de una institución de sacar, que estaba en esa semana, había tres militares, mira, que la gente no decía a mí, la gente no decía a mí. O uno, ¿cómo es posible que tú contengas ese médico más educativo? Un contacto más, porque me decían, un servicio cubano, donde hay tres cuáles, ¿no? esta fue la de... después se me pasó un avión eh... eh... a fila minario si... a fila minario si... a fila minario era... 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 era teniente de tres cosas y mente porque quería mucho hueso que, a fila minario una man a fila minario que, a fila minario que pasa a fila minario del comando, de los senientes, de los oficiales de la mira habían esos tres oficiales tiroto los tres algo minario algo a minario, ¿te me dijo? albita a minario uno que era, apellido Garrido, se le decía Moquisco hubo un apellido Turín y había otro un acuerdo de él que eran militares desmilitares pero militares de acuerdo al Estado y eran milagrosas todavía esos militares decían esto no no salió de las ondas porque el juez el hombre Sergio el juez tenía mucha fama por eso el juez tenía prestigio de las Fuerzas Armadas esos tíos no eran ninguno pertejo no eran ninguno pertejo decían esto no es sí no es no hombre lo que digan no puede ser de verdad eso tenía tres tíos ayudaban a un cada que se fue oficial y había tres tres líderes estudiantiles era como líder estudiantil hay una fecha que lo nacaron hace punto pero había tres líderes estudiantil ya era de ellos y me decía pues un tipo porque tú mantienes la cohesión de ese grupo tan diverso coño eso es eso es eso es estudiantil están cojones 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 están reventas cojones como estrés iban a estar más de todo el mundo ¿tú entiendes? ¿tú entiendes? ¿tú entiendes? ¿tú entiendes? cojones no pero nada se mantenía tomado ¿y los sucesos? en lo que con más se había muerto ¿cómo era la vida? digamos el día a día como el señor bueno el día a día a veces muy, muy, muy gran día es muerto pero en esos días no era el tema de la casa 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 donde casi todo el formato nuestro participó una guerra para que conmigo se dice que era una y un hombre que era una foco que iba a saltar el trabajo mira es un plan tipo penal de los mil penal de los mil eh muere la opción de los de la mejor de la revuelta de la pero no estaba aquí en el país la pregunta que habían mandado es porque don a ríg la se había abrido desde que era un mil de dentro de los baños y un rebelde y lo mandaron bajo un caro de tomate un sabón entonces los amíricas en la corta de la virgen está muy sorprendido los amíricas los permitieron vivir aquí a lo mejor pensamos que los mil ayudan a poder negociar porque práctica no negociar al final práctica es practicada entonces yo pensando que el mando no va a poder negociar porque la cosa que ha terminado es el político y él no había hecho nada entonces el plan escritora va a tratar de pagar el quiso como participar de bien en la revolución haciendo algo que va a ir a la fe y van a eso y van a evitar eso y cuando llegue en otro río una avanzada por la frente al marzo me estaba esperando ahí mira yo estoy muy rápido cuando me tornaron los comandantes y su comandante yo era su comandante de un un equipo con diez rodillas y que me frenó o sentía no diez y es un equipo aparte pero en la ingeniería bosta me pone el presidente me pone el rato a marito y le se dice y le digo que si diga diga donde es el principio de que se 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 Y cuando estábamos en la reunión, no, él terminó de descargar, digo, hay una pregunta, le imagina, digo, ¿y los presos? Él tocó, no va a haber presos, y luego va a ser amados, y así, pero yo digo, ¿y los americanos? No, si todos los hombres no van a meter en el gobierno, no se meten con nosotros, yo les hablaba, miren, me la acuerda, pero yo les digo, Uribe, Uribe, me están esperando, me voy a parar cuando estuvo en el gobierno. Hubo bajado en una orden de que no se retiraran a los americanos, de que no, se retiraran a los americanos, a los que estaban en la trama, y lo bajó, él, carote, Jesús de la Cosa, y el Caimán, en Guadalajara, Estado de paz constitucionalista. Agarró el fusil, lo bajaron en la orden, se le bajó en el que arriba, el que le tiraba todos los días, a las 12 del mediodía, le tiró la campana desde abajo, porque fue un músico que hizo en el fin, que bajó la orden de que no se retiraran a los americanos. Y el Caimán, pensé en el tema de la guardia, agarró el fusil y le dio un atrás, un bote de luz, y se fue, y el abató. Y el abató, que no había visto eso. Sí, sí, sí. Eso viene en el histórico, pero en el tomate de los cargos. José Cabeza. José Cabeza, dijo el abató de los cargos, ¿no? Eso fue un instalador. Bueno, eso fue el abató de los que lo bajaron ahí. Hay que terminar de investigar el doctor, que todavía no se ha visto. Y mira, hay muchos que a mí, vienen a la rabia, en todos los cargos, pero no es lo único. Sí. Bueno, en la declaración de todo el amigo de Jesús, de muchos ángeles, de los cargos de la iglesia, de los cargos de la iglesia. Bueno, pregúntale a él entonces. Y entonces toca la casualidad, que cuando yo le pregunto, a final de dos mías, era militar, sí. Y dije, José, yo lo conocí, yo lo conocí, yo lo conocí desde 1954, 75, porque ellos fueron a Panamá. Y yo era amigo de Ligiano Fulgar, de San Luis Chico, que estaba en un botón de morales, que murió, de la mamá, acabó de la fusión. Y Fulgar, Fulgar murió, que no iba a tener una revolución, un entrenamiento. Ustedes fueron a la jueza y que capital murió. Yo conocí a la cabeza y a este grupo, mi padre con Fulgar, porque ya es Fulgar, Fulgar, sí. Pues bien, entonces, esa es una de las cuestiones. Y pasó todo esto, porque fíjate, cuando yo fui a ver, porque yo estuve con Montiaraite, esperando que me dieran la hora de bajar a la otra entrada, de sus comandantes con el grupo, y como a las seis y media, como a las siete menos cuatro, Montiaraite me dijo, ¡Vájese! Cuando yo voy al barrio de Ligiano, el día siguiente, donde es Cris, a ver, atravesado por aquí, no, no sé, de Bérez, 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 me dijo yo, le dije, a ver, que le dijera Bérez, pero él no había estado para acá. ¿Por qué me dices, o tris, así, que le dices Bérez, de Bérez, de Bérez? Los moteles de seguro de los medios, no, mira, los americanos van a mirar. El imperialismo no está haciendo nada, no hay un digno así, a un lado. Porque no hay una conciencia política para que se pueda hablar. Mira, hay una cosa que yo estaba haciendo que me escapar, y ahora se sumunciona a la cafea de la iglesia. Y fue la academia militar 24 de la región. Eso es lo que es ahora el gobierno de María de Ostra. Ya fue el padre Ramos, el gobierno de María de Ostra. Nosotros lo cogimos con la academia militar 24 de la región. Eso fue ahora, señor Menos, que era un par de sí, con la ayuda, la cooperación ahí, de la cafea, de la foca militar, del mismo hogar, de Chávez, ¿eh? Sí. En Garnes estaba ahí, en toda Boa, en toda Boa Garnes. No Boa Garnes. No Boa Garnes. No Boa Garnes. Sí. Estaba ahí, pero lo, 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 lo duro. Eran la chapea, no habían dos o tres. Asunción, el chino, los chino, ellos eran el chino coronel. El chino, porque siempre se podía olvidar el nombre de ese chino. Eso era. Pero sobre todo la chapea. y un medio grande de la capuchita se organizó ahí un chico un chico entrenamiento de todas o sea, el primer era comenzado a las 4 de la mañana como una escuela como una universidad pero a las 4 de la mañana como hasta las 4 de la tarde se iba a haber entrenamiento de todos diferentes clases de avance clases de balística, clases de óptica clases de de febril de febrillería de tiras de su pueblo eso duró meses y me acuerdo que se hacía yo me he hecho un editarme enseñando a manejar las armas a cientos de cientos de civiles que iban a ir a escolar para aprender el manejo de la sala yo estoy chavos siempre yendo aquí eh, 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 eh te lo tomen compuestos de este tema bien, que hoy no es muy bien sino a enseñar a manejar todo tipo de armas hay que, hay que enseñar a manejar de todas, todas, todas estas, estas, estas esas, estas, estas, estas de horas pesadas como las armas son una, una, una granada como les ha dado una granada hacerle que cobre la cadena militar la que está por ahí eso fue el idea de Homero Hernández que fue hay un Homero Hernández y un Homero Hernández no iría y un Homero Hernández un Homero Hernández es padre por esta coxista que le puedo mandar y un Homero Hernández que me iba muy grande que vivimos en el año 2005 que yo era era mamí yo venía de esa cosa con el discurso ¿no? ahí era la frase ahí era la frase de la que ve ahí era la frase de la boda de mi hija ahí era la frase de el que fue el presidente de la asociación del del médico social médico y la comunidad en el lugar, donde se ha estado en China, con los chiles, ¿cómo es? ¿Cómo es por eso? Anuncios, anuncios. Y cualquiera que era anuncios nunca se ha hecho. Nunca se ha ido, anuncios con... Anunos con disancias. Se leen días. Tenía un entrenamiento de regalas, como yo. Era bastante anunos, bebes, todas las bases. Es... Uy de colombina, la chafe, el pechino... El pechino... ...que se lo vi en el momento en que era colombia. Era gente grave... ...que estaba más allá. Pérez, pero... Por favor, estaba ahí. En Perú, así. Bueno, eso es una probabilidad... Hay que enseñar a ver todo. El Dino Pérez ¿Alguien dijo? Esa es la actividad principal de tu carrera Si quisiera que usted como testigo presencial de esa cadena que me aclare a valor con el nombre Alguien dijo que esa cadena incluso se formó bajo la concepción de evitar que enamorados de carrera también Pues oye bien en los largos periodos de esta actividad se formaban muchísimos libros se bebían tragos se bebían tragos se llamaban libros tragos disculpas, pocas disculpas de los mismos documentos se llamaban libros de los mil cajeros había libros yo no me gusta comentar sobre las cosas porque gente que está muestra ya no vale la pena su vida entre los mil militares había libros y por la baixa de luchar no sé que hay un hombre que ha luchado con los granulitos hombre claro creía muy claro tenemos problemas tenemos problemas en clase y aquel otro creía muy peligros que esas cosas se vieron a este tiempo y me acuerdo que se tomaban con muchos libros entonces la moral caía encima por 8 meses primero fue el 32 y los restatos que tomaron muchachos yo tenía 27 años me lo tenía como 22 tomaron muchachos y él fue que creó y organizó esa manera de los militares un coronel y lo organizó y ese coronel lo oía que no es fácil que era un coronel no es fácil un coronel un coronel que no dice que un coronel se le toma tanto pero pero esa esa sucia con un comunitar un militar y uno le contaba un militar con culo a la cual que lo defendía y hablaba de que decidía el tanón que se culaba mucho y después la reina como era un que fue muy despierto porque y esos militares le tenía muchísimo otro que se comunitaba bien con los militares era un niño y no después Baja también Baja Baja para mí hice muchísimas cosas de Baja de la revolución que tuvo un comportamiento impecable impecable que se les fue conocido muchísimos los catorcios del último que eran de jerárquicamente jerárquicamente ¿verdad? pero los catorcios tenían comisiones central dice y yo creo hay cosas en el comision central el Papa no era de comision central pero Papa era alguien más llegado del comision central pero Papa cogió su puesto ahí cuando se murió con pie y nada se murió a ver el suelo y la muerte y se murió entonces se ven eso se ve ¿no? entre los mismos los catorcios que se ha que lived al barco que le contestaba había el equipo que decía de los catorcios del arn y esta revolución sí, porque va cada vez un día más, más fuerte, porque se bajó ahí, esa, 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 ese es el proceso, no lo dio nadie, pero ganó él día por día, era día por día que estaba acá, ahí, sí, 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 Magal, Magal, que se casaron a él, que se casaron a la revolución, ellos se casaron, y me acuerdo que ellos estaban aceptando sus cámaras, contaban sus cámaras, y compañeros, la voz era más de tu mismo, como leía, y indicaba que recibían, ese, ese año no volvían, hasta que yo tenía a dormirse con barabona a las 2 la mañana, pues se acaraba, y a él, 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 y apresa a todos los comandos, a todos los muchachos, el confort y los que quieren hacer la comida. Y Magali, que fue muy atribuida, es jugar en la comida, que estaba como a donde iba a comer en la comida, se cerraba la voz, se cerraba la voz, y la va a hacer en un barco de comida. Esto va a ser, esto va a ser amada, y la muchacha de la comida, y la mayoría del grupo de las muchachas. Que en un barco de diario, o seguir la comida que lo comandos, todos los días, todos los días. Eh... Ah, señor, yo le sugiero hacer una pausa. Eh... Magali, esto es muy bien, pero quisiera hacer una pausa. Y fijaros en la... si eres tu otro inconveniente, un día, el doctor va a recibir un beso, un día para un día, ay... Éš, el doctor va a recibir un beso, que no, no... los dr kings e le dí, no hay un pasado. O sea, en un día, siendo los 11 o 46 minutos de la mañana, finaliza este primer encuentro, en Francisco Mesa, y вам será. Nú dadas y si nes, tú sabes que me han oído saber. Con 24 horas, con 25 horas. tratando su vivencia, su vida, su participación en hechos históricos y contemporáneos en la República Dominicana dentro del marco del proyecto Voces de la Revolución de Abril.